Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. Estaremos con ustedes en estos 30 minutos que tenemos de información, María del Maris Aguirre y Seidy Mora. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vivir Mejor. Son muchísimas las informaciones que tenemos durante estos días, Seidy, pero hoy específicamente nos vamos a abocar a hablar sobre el tema del deporte. Definitivamente es importante movernos, hacer actividad física y más cuando se trata de que hay hijos e hijas en nuestra casa también. Sí, es realmente importante, María del Maris. Leyendo una información me voy a permitir leer algo que salió en la encuesta global de salud escolar, donde dice que solo el 27.4% de la población adolescente entre 13 a 15 años de edad es físicamente activa a lograr cumplir con las recomendaciones de realizar 60 minutos o más de actividad física diaria. A su vez, menos de la mitad de esta población adolescente, un 43% no se moviliza en forma activa para desplazarse de la casa al colegio, ya sea en bicicleta, como lo hacíamos antes, ¿verdad?, o caminando. Y dice que un 44% pasa tres horas o más sentados fuera de las horas de colegio, haciendo las tareas y que esto, pues, está disminuyendo las actividades físicas de los muchachos que están en edad adolescente y eso es preocupante. Y precisamente, como usted ahora mencionaba, Ceri, queremos hablar de las y los adolescentes. Probablemente usted, papá, mamá, cuidadora o cuidadora, esté pensando en sus hijos y en sus hijas y esta información le va a ser de mucha utilidad. Claro. Para aprender sobre este tema, hemos tenido la invitación a la profesora Isaura Castillo, Máster en Ciencias del Movimiento Humano, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Además, hemos invitado también al profesor Robelius de Bortoli, de la Universidad Federal de Sergipa de Brasil. Bienvenidos y bienvenida. Muchas gracias. Para iniciar, Isaura, porque muchas veces nos cuestionamos por qué hacer deporte. Se habla, se satura mucho de este tema y hasta el cansancio, pero definitivamente es importante retomar por qué es buena la actividad física. Son innumerables las investigaciones que han demostrado un beneficio directo sobre la salud a la hora de realizar actividad física y en el caso específico de este programa de hoy, que es sobre actividad física en edades tempranas, adolescencia específicamente, pues también se ha demostrado que un estilo de vida saludable en la juventud es reflejo de una edad adulta con menos problemas de salud en función de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y en general. Es indiscutible el beneficio que tiene la actividad física. ¿A qué edad deberíamos entonces empezar a poner a los muchachos y muchachas a hacer ejercicio? Como les decía, como parte de un estilo de vida saludable, nunca es temprano. Puede ser desde que lo tenemos en brazos, desde que el niño empieza a gatear, ya eso implica hacer actividad física. Yo creo que en términos de actividad física es todo lo que implique un gasto energético. Cuando hablamos de deporte, ahí sí hay que tener cuidado de que eso ya implica una práctica de actividad física en función a un rendimiento deportivo, a la competición, al alto rendimiento. Actividad física, como les decía, es todo lo que implica un gasto energético. Entonces, desde que nos lavemos los dientes, subamos escaleras, nos dirigimos a la escuela, al trabajo, todo eso es actividad física, entonces, desde cualquier edad. Ya, si se quisiera un periodo más especializado, ahí sí pueden ser 12, 13 años. Antes de los 12 y 13 años, es actividad física diferenciada por descubrimiento de una manera de juego y de una manera natural de hacer actividad física. De una manera más estructurada, a partir de los 12, 13 años, prácticas deportivas especializadas o actividad física específicamente dirigida a distintos componentes de la salud, fuerza, flexibilidad, velocidad, etc. Suele pasar también, que confundimos muchas veces, el hecho de hacer actividad física con ya la práctica de un deporte como tal. Aquí en Costa Rica y también en otros países de Latinoamérica, cuando se trata de niños y niñas, papá y mamá por lo general siempre acostumbran a que sea el deporte que ellos consideren que es apropiado porque así ellos querían hacerlo en un futuro. Pero es importante hacer la diferenciación entre actividad física y deporte. Sí, sí, por supuesto. Es que los padres siempre piensan que cuando los niños juegan igual a los jugadores como Messi, como Cristiano Ronaldo, entonces esta es la mejor preparación para que ellos cuando tienen 18 o 20 años puedan jugar fútbol. Pero lo cierto es que el desarrollo de las capacidades son muy distintas y muy específicas a los 1, 2, 3, 4 años. No es solo jugando fútbol que va a conseguir ser un buen deportista de fútbol. Tienen que desarrollar sus capacidades físicas. Y ellos empiezan incluso cuando el niño nace. Cuando el niño nace tiene los reflejos, por ejemplo, los reflejos manuales y los pies. Tenemos que hacer la estimulación. Porque Sara hablaba de la actividad física. ¿Cuándo empieza? Empieza cuando en el nacimiento. Incluso hay algunos doctores que hablan que la actividad física empieza en la barriga de la madre. Cuando se pueden hacer estimulaciones tácticas y estimulaciones con sonido para el niño hacer movimientos. Bueno, esto es una cosa muy avanzada. Vamos a hablar de lo específico ahora. A los niños es importante que tengan su desarrollo físico integral e íntegro. Que puedan descubrir su cuerpo, conocer varios movimientos, que aprendan a desplazarse en el agua, en el suelo, en la tierra, en el aire. Esto será importante para la construcción de las capacidades físicas. Para que este niño, cuando se quiere jugar fútbol, o balomán, o hacer un deporte, tenga su base muy fuerte. Para entonces, a los 12, 13, 14 años, se empezara a jugar solamente o dedicar más tiempo a un deporte específico. Entonces, este problema es de información, yo creo, que se piensa que el deporte, igual a lo que juegan los grandes jugadores, es la práctica que tienen que hacer los niños. Eso es un error real. Sí. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos a regresar pronto con nuestro programa Vivir Mejor. ¡Gracias! Seidy, estamos conversando sobre la importancia de la actividad física, y especialmente cuando se trata de adolescentes. Cuando hay adolescentes en nuestro hogar, y aquí mismo también en la Universidad de Costa Rica, hay muchos adolescentes de primer ingreso. Y bueno, creo que siguiendo la conversación, sería interesante cuáles son esos ejercicios que pueden hacer los adolescentes que pueden estarnos viendo en este momento. ¿Cuáles serían las recomendaciones de esos ejercicios que ellos podrían hacer en forma individual en la casa? Ok. Usted dijo algo muy importante, que es cómo pueden ejercitarse ellos de manera individual, porque también iba a hacer mención de los espacios que se brindan a nivel de educación formal. Pero si es por el lado de manera individual, en la casa deberían empezar por hacer un enfoque hacia su estilo de vida de manera general. Recordemos que el ejercicio es solo una parte de un estilo de vida saludable. Entonces, a nivel de actividad física específicamente, ellos pueden optar por caminar, trotar, hacer un poco de suiza, hacer step, optar por programas específicos de natación, juegos, programas recreativos. Yo creo que también la clave es buscar qué es lo que a ellos les llame la atención, porque la adherencia también es muy importante, ¿verdad? No es lo mismo que yo empiece a ver un programa de ejercicio que va a ser un fastidio para mí, porque es algo muy estructurado a que yo encuentre que me gusta salir y tocar el balón, o que me gusta salir a pasear el perro, ¿verdad? Entonces, ellos pueden realizar muchos tipos de actividad física. Si fuese ejercicio contra resistencia, específicamente como en un gimnasio, o en una sala de musculación y de acondicionamiento físico, yo creo que la clave también está en lo que es la progresividad y la supervisión. Ha habido mucho mito en función de lo que es el ejercicio contra resistencia en edades tempranas, de que afecta el crecimiento, de que a nivel hormonal, ¿qué pasa? Si se ha demostrado que si es de manera supervisada y cargas submáximas, que quieren decir que no van a implicar un estrés mayor para lo que es el sistema musculoesquelético, pueden verse más bien favorecidos a nivel de salud. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que, por ejemplo, cargas del 50 al 70% de una fuerza máxima de ellos o submáxima. Eso serían las pesas, hablando del tema de las pesas. Exactamente, hacer pesas a unas intensidades que no les vayan a exigir más allá de su capacidad máxima. Creo que también algo importante acá es que a veces los jóvenes principalmente se meten a programas de musculación o a gimnasios pretendiendo alcanzar un ideal muscular, que es lo que ellos ven en los medios de comunicación. Que está de moda, ¿verdad? Exactamente. Y ahí ellos tienen que estar muy conscientes de que un proceso de maduración que ellos están viviendo no podrían tal vez ver resultados inmediatos, no podrían tampoco pretender levantar cargas o que llegan al gimnasio y ven al otro señor trabajando con una barra muy grande y con cargas grandísimas y ellos tal vez sienten que pueden, pero no deben en realidad. Ahí yo creo que es clave también que tengan una buena supervisión. Y es que también, Robelius, y Isaura también lo acaba de señalar ahora, pero muchas veces sucede que estamos en una época de transición. Dejamos de ser niños, somos adolescentes, vamos encaminados hacia la juventud. También es una época muy llena de complejos, ¿verdad? Y quisiera hablar entonces también cómo el deporte nos puede ayudar también para socializar, para enriquecer otras áreas, por ejemplo. Sí, y hay un problema incluso que es que las chicas, las mujeres, tienen una gran salida del deporte, de la práctica deportiva, de los ejercicios, pues se empiezan a los 11, 12 años, empiezan a hacer muchos cambios en sus cuerpos. Entonces, además del desconforto de hacer el ejercicio, su cuerpo empieza a cambiar de formato. Y esto la empuja para fuera del ejercicio, del deporte, la ponen en un sitio más alejado de los demás. Sus compañeros de charla no son los mismos porque estaban hablando con los chicos de la misma edad y ahora quieren hablar con los chicos más viejos, tienen que hacer otros, un cambio de amistades. Entonces, este es un problema muy grande. Las chicas tienen la tendencia de salir del deporte, de la práctica en esta edad. Este es un problema que tiene que ser muy bien manejado, pues su comportamiento en esta edad será reflejo de cuando su edad fuera más alta, 20 años. Para los chicos también hay un problema que hay un cambio de interés cuando va a hacer deporte. Hasta los 12, 11, 12 años, el chico quiere conocer cosas. A los 13, 14, no, esto no le gusta más. Quiere compartir con los demás, con otras personas. Y ganar músculo. Bueno. Pero en ese caso también es interesante que pudiéramos decirle a los adolescentes cuáles son aquellas cosas que no debe de hacer para que no se vaya a lesionar, ¿verdad? Porque por esa necesidad de tener músculo, de verse atléticos o atléticas, podrían entrar en algún problema. ¿Qué recomendarles a ellos y a ellas? Es que los músculos son buenos, es bueno desarrollar los músculos, eso es cierto. Pero lo que no es cierto es que el ejercicio es una medicina. Entonces usted va a hacer un ejercicio para aumentar sus músculos, el tamaño de sus músculos. Esto es una medicina. Tiene que tener un control, una prescripción. Tiene que hablar con personas que tengan un buen conocimiento en esta área. Porque si no es lo mismo que usted se va a comprar una medicina para su corazón y no tiene el problema. Entonces va a consumir algo que te va a hacer mal y no bien. Claro. Y hay otra cosa importante porque hay algunos muchachos y muchachas adolescentes que tienen alguna discapacidad. Yo creo que es importante decirles a las madres o a los mismos muchachos y muchachos qué hacer. Porque podría ser que tengan alguna discapacidad visual o motora y que ellos puedan hacer algún tipo de ejercicio. ¿Qué piensan ustedes o qué les podríamos recomendar a estos muchachos y muchachas que nos están viviendo? Bueno, la discapacidad es muy relativa. Algunos tienen discapacidad mental, no conocen matemática. Otros no son buenos para caminar, tienen problemas de movilidad. Lo cierto es que todos pueden hacer casi todo. Lo que no hace mal, hace bien. Casi así. Es una broma que se habla, pero es casi cierto. Lo que tiene la motivación para usted hacer. Si le gusta caminar, es muy bueno. Si le gusta subir en un árbol, es muy bueno. Si le gusta pasear con su perro, es muy bueno. Pero lo malo es que se tiene una imagen de que el ejercicio solo son las pesas. El ejercicio solo son el fútbol. El ejercicio tiene... Cuando sigue un modelo, un senso común, esto casi siempre es una cosa mala. Lo que le da placer, lo que le gusta, esto es el mejor camino para empezar a hacer física. Hacer cosas que le disfruten. Bueno, ha llegado el momento de hacer otra pausa en esta conversación. Y después continuamos con más de las preguntas que tenemos aquí pendientes. En esta sección de vivir mejor, presentamos algunos ejercicios básicos de calentamiento, estiramiento, fortalecimiento y estabilidad que las y los adolescentes pueden realizar en casa en cualquier momento. Todos los ejercicios deben realizarse manteniendo una buena postura y cuidando la respiración. En primer lugar, se comienza con un calentamiento de 10 a 15 minutos. Este puede ser un trote estático, jumping jacks, saltar la cuerda, patinar o caminar. Luego del calentamiento, es importante hacer un estiramiento. Para estirar la parte superior del cuerpo, se extienden los brazos por delante, entre 10 y 15 segundos. Y después, se estiran por detrás del cuerpo. Para la parte inferior del cuerpo, se extiende cada pierna hacia el frente, intentando tocar la punta del pie, con el fin de estirar la parte posterior de la pierna. Y también de pie, con rodillas juntas, se flexiona una pierna hacia atrás y se sostiene ahí con ayuda de la mano, por unos 10 a 15 segundos y luego se cambia de pierna. Después del estiramiento, se continúa con los ejercicios para el fortalecimiento muscular. Estos son, por ejemplo, sentadillas y lagartijas. En ambas se pueden realizar 3 series de 12 a 15 repeticiones, cuidando la respiración y la postura. Las lagartijas pueden ser completas o para principiantes, es decir, sobre las rodillas. Para fortalecer los hombros, por ejemplo, se suben y bajan los brazos, sin pegarlos al cuerpo al bajar. En 3 series de 12 a 15 repeticiones, con 40 segundos de descanso entre cada serie. Otro ejercicio es llevar los codos al cuerpo, llevar las manos a la altura de la cintura con las palmas hacia arriba, flexionar los codos hacia arriba y volver a la misma posición. Si se realizan estos ejercicios con algún peso extra al propio del cuerpo, como la utilización de mancuernas, es necesario tener cuidado de no dañar ni bloquear las articulaciones. En el caso de las piernas, un ejercicio es colocarse en el suelo, estirar una pierna y con rodilla extendida, subirla y bajarla. También se puede hacer con la rodilla flexionada. Un ejercicio para realizar en pareja consiste en que una persona se acuesta en el suelo, levanta ambas piernas y la otra persona apoya su abdomen en las plantas de los pies del compañero para ejercer peso en sus piernas. La persona en el suelo flexiona y extiende las piernas en series de 12 a 15 repeticiones. Por último, se recomienda realizar ejercicios para trabajar la estabilidad de la zona media o abdominal. Por ejemplo, planchas, en las que se sostiene el cuerpo recto sobre antebrazos y puntas de los pies durante algunos segundos. Abdominales sencillas que mantengan una contracción muscular constante. Se realizan 3 series de 20 o 25 repeticiones, con un minuto de descanso entre cada una. Y lumbares que se hacen acostados en el suelo, boca abajo, colocando los brazos sobre la cabeza y elevando al mismo tiempo piernas y cabeza. Si existen dudas con respecto a tiempos, movimientos o contraindicaciones, es mejor consultar a un profesional. Regresamos a vivir mejor. Continuamos conversando con la profesora Isaura y el profesor Robelios. Son muchas las preguntas que teníamos pendientes también y quisiéramos aprovechar estos pocos minutos de conversación que nos quedan. Porque definitivamente se nos ha dicho que no debemos bajar la guardia. Hay mucho sedentarismo y mucha obesidad en nuestros niños y adolescentes. Y se veía casos de Europa, pero ahora también están afectando Latinoamérica. Y me gustaría entonces, Robelios, que con base a su experiencia nos comente también qué tipo de incentivos o cómo motivar a estos niños y niñas y adolescentes también para que practiquen actividad física. Sí, a los padres yo pienso que la mejor motivación es hacer el ejemplo. Los padres pueden dar el ejemplo y llevar a los niños desde chicos para hacer caminadas, actuar física, caminar en los parques, en los bosques. Yo creo que es el primer punto que tienen que llevar en cuenta. El segundo punto es que tenemos que garantizar la seguridad del deporte o de la actividad física. Entonces, ¿dónde van a hacer los ejercicios? Grande parte de los chicos que no hacen actividad física es porque los padres tienen miedo que ellos salgan en la calle. Hablaba antes que nosotros cuando éramos niños, nosotros salimos en la calle y no había problema. Hoy hay muchos problemas. Entonces, garantizar la seguridad para que hagan esto. Y lo más importante, los niños desde los 2, 3, 4 años, si usted no sabe lo que hacer, no atrapalhe, no haga nada. Déjalo hacerlo, que los niños saben lo que quieren hacer. Ya caminan, corren, hacen todas las cosas. El entrenamiento que nosotros, nosotros padres, hacemos a nuestros niños es un entrenamiento así. No, no puede ser esto, no, no puede ser aquello. Entonces, hay que empezar a dejarlos hacer las cosas y garantizar la seguridad. Yo creo que esta es la primera receta. La segunda receta es que cuando ya tienen una edad avanzada, son adolescentes, a los 3, 14 años, entonces, sería muy bueno que se oíse lo que les gusta. Por ejemplo, en Brasil hay un gran problema que en la escuela, donde se debería hacer la acción física, las chicas quieren hacer danza, baile. Pero en la escuela no se puede bailar la música que a ellos les gusta. Tienen que bailar las músicas que a la profesora les gusta. Entonces, a ellos no les gusta bailar, pero no les gusta bailar en la escuela. Entonces, oír a los chicos. Ha tocado un tema importante con respecto a la educación física en las escuelas, ¿verdad? A veces hay niños que no les gusta y es importante. ¿Qué piensa de eso, profesora Saura? Lo que pasa es que, en función de la actividad física, quizás ha sido una asignatura que suele menospreciarse porque se ve como incluso una materia especial. Sin embargo, podríamos incluso desde el gremio tener un parte culpa, ¿verdad? Lo que sucede es que se ha venido enfocando mucho en lo que es la parte cuantitativa, cuántos abdominales hace una persona en 60 minutos, cuántas lagartijas, cuántos minutos hace en la milla. Y yo creo que la educación física debería ir más allá, debería ser un espacio en el cual se puedan ofrecer formatos de actividad física que sean heterogéneos, que sean inclusivos, que sean para todas las capacidades de los estudiantes, no promoviendo el rendimiento porque se ha pensado también que es para una práctica deportiva específica, sino que más bien sea promoviendo un estilo de vida saludable. Entonces, ¿cómo hacer un buen ejercicio? Por ejemplo, no cuántas abdominales hago, sino que si sé hacer un abdominal, que si sé trotar, que si tengo dominio de mi propio cuerpo en el espacio, que sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que la actividad física en el espacio de educación formal, como es la educación física, es muy relevante. Pero también los docentes deberíamos ofrecer un espacio que sea agradable, que promueva la práctica de actividad física y que permita a los estudiantes potenciar sus capacidades y sus destrezas generales. Para ir ya como recapitulando, ¿verdad, Saidi? Porque también queremos aprovechar los conocimientos de los especialistas para que nos dejen también una reflexión, porque a lo que hemos podido entender y lo que yo entendí definitivamente hay que predicar con el ejemplo. Y a veces dejamos a estos niños o adolescentes, vaya, tomen la pelota, les compro el informe, pero no nos ponemos tampoco las tenis nosotros y nosotras. Entonces, me gustaría una reflexión en ese sentido, Isaura. Igual, predicar con el ejemplo e incluso ser muy conscientes de que esos hijos míos o esas hijas mías deberían tener un estilo de vida saludable también, porque eso va a ser reflejo de la salud que van a tener el día de mañana, porque a veces es muy desmotivante ver cómo los adultos son cómplices de los hijos en el sentido de que no quiero hacer educación física, le hago un dictamen médico, le busco una justificación para que no participe, lo apoyo en ese sentido. Entonces, yo creo que también es importante pensar en apoyarlos y a concientizar de que no muchas veces es en función de un fin estético, sino que es un fin en salud, ¿verdad? Hay cosas y beneficios que nos permiten la actividad física que no son perceptibles a nivel de apariencia física, sino que me permite mejorar a nivel de mi bienestar emocional, manejar el estrés a nivel de metabólico, fisiológico en general. Robelius. Sí, yo creo que el ejercicio, la actividad física es una medicina, entonces si yo no estoy haciendo, yo tengo que hacerlo. Si no me gusta, yo tengo que hacerlo porque es necesario. Si yo ya hago una actividad física, entonces yo tengo que mantener esto, pero estamos hablando para los que no lo hacen. Entonces, es muy importante que tengo que quitar un tiempo en mi vida, todos los días, para hacer alguna cosa. Sea caminar, sea bailar, para los padres, para los chicos, los adolescentes, para todos, para todos nosotros. Porque esto es muy importante para nuestra salud. Esto es lo más importante. Si no me gusta, aún tengo que hacerlo, pues es muy importante. Si quiero vivir, no más tiempo, si quiero vivir mejor, pues más tiempo, yo no sé si voy a vivir más tiempo, pero me gustaría mucho vivir mejor el tiempo que yo voy a vivir. Tengo que hacer movimiento, tengo que hacer actividad física. Bueno, y definitivamente vivir mejor, eso es lo que queremos, vivir mejor. Y se nos acabó el tiempo, ¿sí? Sí, ese es el problema, ¿verdad? Bueno, es momento de despedirnos, agradecerles por su participación en nuestro programa de Vivir Mejor, y un tema tan importante para los adolescentes y los padres de cómo conducir esa actividad de los adolescentes y las adolescentes. Y así es que les dejamos la invitación para que nos puedan acompañar próximamente. Sí, realmente que sí. Estuvo un agradecimiento porque estuvo con nosotras Isaura Castillo y también el profesor Robelius, quienes compartieron con nosotros sus conocimientos, Robelius Bortoli, de Brasil. Realmente muchas gracias por la información que nos trajeron y esperamos que nos puedan acompañar próximamente. Yo creo que llegamos de esta manera al final. Fue un placer estar con ustedes. Recuerde que tenemos más la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana con nuestro programa Vivir Mejor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!